la chorreira, ya estamos por acabar la folladita, folladita y cuanta falta? esa pesita y solamente con gota y media de aceite, me queda un aceite, acá está mi agua nada, nada más, hasta la línica así, ya para que dore nada más, ya para que dore nada más dore y listo, listo, listo te quiero mucho chorre, pero no queda, siempre hago por ti aplausos así, ya para que dore nada más